¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. En este caso, en esta media hora de comunicación, de diálogo, en este ciclo de entrevista por la pantalla Unirrio TV, nos toca hablar sobre la economía social, el cooperativismo, diversas experiencias que se están formando aquí y que ya tienen una trayectoria vasta en la ciudad de Río Cuarto y la región, dentro de este paradigma de economía que ya tiene, la verdad es que varias décadas, más de un siglo de trabajo a lo largo de la historia de la humanidad. Para ello estamos en diálogo con Sebastián Tonelli, quien es un dirigente cooperativista, preside la Comisión de Asociados del Banco Credit Coop y hoy tuvo la amabilidad de llegarse a los estudios Unirrio TV. Muchas gracias, Sebastián. No, no, gracias a ustedes que nos permiten llegar a esta importante audiencia del canal y para nosotros un orgullo que la universidad haya podido, en definitiva, ya estar en el aire con un canal propio. Te imaginas para nosotros los riocuartenses, es una universidad que va permanente progresando y en este aspecto de las comunicaciones, bueno, también pasa a ser un rol importantísimo el desarrollo del conocimiento, de las actividades que hacemos los cooperativistas, las distintas actividades sociales que genera la ciudad. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ¿cuál es el mapa del cooperativismo en la ciudad de Río Cuarto? ¿Cómo se ha ido modificando en los últimos años? Si es que ha habido modificaciones, de hecho. Bueno, en primer lugar, una sorpresa muy, muy importante para nosotros, porque los jóvenes como ustedes han desarrollado distintas cooperativas en la ciudad, regresado aquí de la Universidad Nacional, justamente la mayoría, con un desarrollo que te impacta, ¿no?, por el grado de conciencia, por el grado que ha tomado la diversidad de las cooperativas de trabajo que tienen, en el desarrollo de comunicaciones, como en el caso de ustedes, al toque, y tantas otras cooperativas de la federación también, que son múltiples, están agrupando más de 200 jóvenes ya en el desarrollo esto, y otras cooperativas que están en la ciudad también activas. Nosotros en esta entidad, que es una cooperativa, Ando Crédito, tenemos trabajando con nosotros más de 40 cooperativas utilizando los servicios nuestros, financieros de la entidad. Y así también con el Instituto Morisar de Fondo Cooperativo, que bien sabes, nosotros financiamos microemprendedores cooperativas con créditos de 20, 30 mil pesos, a una tasa del 6% anual. Es una tasa para que produzca un efecto y apoyo al desarrollo de cada una de las que solicitan el crédito. ¿El Instituto Movilizador como una cooperativa de segundo orden? De segundo grado. Conformada por otra cooperativa. Sí, agrupa más de 100 cooperativas en todo el país. Y, bueno, tenemos un centro cultural muy importante en la Unidad Corriente, en el 1600, frente al Teatro San Martín. Y allí hay más de 200 becados que participan activamente en los estudios socioeconómicos del país. Así que imagina que permanentemente estamos evolucionando en el conocimiento de los acontecimientos que vamos desarrollándose en el país. ¿Por qué alguien que, algún egresado de la universidad o un trabajador que no necesariamente haya sido egresado universitario, ¿por qué conforma una cooperativa? ¿O por qué se suma una cooperativa ya existente? ¿Cuáles son las ventajas, o la esencia, mejor dicho, de la cooperativa? Y, bueno, en general, este fenómeno de agruparse, ya data de, bien lo decías vos, del año 1780, cuando se origina la revolución industrial en Inglaterra. Y, bueno, los obreros trabajaban 12, 13, 14 horas diarias con un sueldo realmente lamentable, los sueldos de los ingresos de esa gente, marginada de la sociedad, inclusive, y se origina la cooperativa, una cooperativa importante de consumidores, de unos tejedores, la Ross Dalle, en Inglaterra, y se agrupan, pensando que el efecto de integrarse podría ser producido en beneficio del conjunto, ¿no? Y así empiezan a juntar sus fondos, a comprar insumos para alimentos y logran, justamente, un desarrollo. Hoy está vigente en el mundo todo este sistema cooperativo, en todos los aspectos, en todas las áreas de la economía, prácticamente está la cooperativa presente. Y, justamente, volviendo hoy al tema de la necesidad, si vos ves el desarrollo que ha tenido el movimiento cooperativo en toda la zona, en la localidad más chica, donde no hay ningún capital privado que haya invertido porque no les interesa, porque no hay la rentabilidad necesaria, lo que fuese, las poblaciones se han agrupado, han integrado en cooperativas agropecuarias, eléctricas, de agua, en fin, realmente un desarrollo impensado en su momento, pero que, gracias a esas cooperativas, gracias al esfuerzo del pueblo mancomunado, integrado en esas cooperativas, tienen los servicios que tienen, ¿no? Inclusive canales de televisión, medios de comunicación como la radio, elementos gráficos, y hacen un servicio extraordinario a la población. Lógicamente que las políticas tienen que ver mucho con el desarrollo de las cooperativas. Si las políticas de Estado son las que benefician y desarrollan, bueno, esto se produce un efecto multiplicado. Cuando las políticas son antagónicas, viene la época de decir, che, a ver, ¿cómo nos vamos a defender ante esta situación? Y la propuesta es seguir un paso más de integración entre las distintas cooperativas que practican esto y que prácticamente están permanentemente activas en la localidad y producen en esa integración un mejoramiento aún mayor de que individualmente lo hacen en esa integración mejor en servicio, en todo lo que comprende esa necesidad de la gente. Así que, bueno, en eso estamos. Y aquí recuerdo que quiero adelantar que posiblemente tengamos un gran encuentro en la Granja Siquen. Estamos en eso, trabajando, para definitivamente agruparnos más, mejorar la calidad que tenemos y en conjunto poder hacer un, digamos, de mucha más o mayor utilidad que individualmente en la ciudad de Río Cuarto, que era una ciudad conservadora, viste, con sus particularidades, pero el movimiento tiene un crecimiento intenso en este momento. Hablabas de cooperativas de diversas... De diversas ramas, sí, 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 sí. Hay agropecuarias, como mencionabas, de servicios, de trabajo... Así es. Pero todas responden a la misma lógica. Y lógico, todos responden a la misma lógica y fundamentalmente cuando vos también, en la práctica de este desarrollo, ubicás la educación cooperativa como uno de los primeros temas que hay que abordar para hacer más conciencia en la gente, se logran efectos importantísimos, te digo. Por ejemplo, la COPY, que en este momento está en una disputa muy fuerte por parte de... Que es la Cooperativa de Servicios de Carlos Paz. De Carlos Paz, claro. Imagínate vos que le quieren quitar la concepción después de tantos años de trabajo cuando tiene un desarrollo importantísimo, producto de lo que decíamos recién, el enfoque que tiene el intendente, que es un hombre conservador, es antagónico al sistema cooperativo. Entonces dice, vamos a estatizar y resulta que detrás de eso viene la privatización. Porque esa es la orientación que tiene esta gente bajo el punto de vista político. Sebastián, te invitamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con el diálogo. Hacemos el primer descanso aquí en Nexos y ya continuamos con el diálogo con Sebastián Tonelli, dirigente cooperativista y presidente de la Comisión de Asociados del Banco Crédico. Ya volvemos. Retornamos en Nexos en diálogo con Sebastián Tonelli abordando estas temáticas relacionadas al cooperativismo y la economía social. Sebastián, te consultamos acerca de la historia del cooperativismo en Río Cuarto y supongo que tiene que ver mucho con el actual Banco Crédico. Y sí, con decirte, nosotros tuvimos Río Cuarto, estaba la cooperativa Herícola Ganadera, estaba la cooperativa Eléctrica, estaba la cooperativa Armaceneros y apareció la caja de crédito, año 60, 1965, noviembre de 65. Y bueno, a pesar de todas las vicisitudes después de la dictadura de Honganía, asusiste la caja, yo ingreso en el año 68, 69, porque realmente había hecho un emprendimiento hacía poco tiempo y conocí al gerente de la cooperativa que me invitó, había sido un excompañero como empleo de comercio. Y entonces digo, bueno, me dieron tantas manos que yo creo que puedo hacer yo por ellos porque realmente, hablo con don Miguel Matea, que era también presidente de la cooperativa Armaceneros, y digo, don Miguel, ¿qué le puedo ayudar? Porque yo quiero retribuir lo que me han ayudado. Así que bueno, de ese momento hasta la fecha hemos estado permanentemente trabajando en esto. Pasamos la época de la dictadura militar, nos tuvimos que hacer un banco regional, el SICOR, con seis filiales con Alma Fuerte, hicimos un banco regional. ¿Eso por una razón económica o por una disposición de la dictadura? Lo que pasa es que la dictadura planteó que nos liquidaba del sistema financiero. Es decir, la forma cooperativa no estaba prevista en el anteproyecto que presentaba la ley financiera Martínez de O. No estaba prevista. Pero ahí viene, a colación, lo que es la integración y las convicciones de la gente. Mire, porque teníamos 500 cajas de crédito en todo el país, manejábamos prácticamente el 10% del sistema financiero, los depósitos. No era poca cosa, por eso el ataque a las cajas, porque esos fondos lo querían manejar los privados, bancos privados. Entonces, la gran movilización de toda la gente en todo el país, miles y miles de firmas en una solicitación de 15 días en los diarios más importantes de Argentina, más todas las, imagínate vos, el pedido de reuniones con áreas de militar, nosotros acá estuvimos en la Fuerza Aérea, en el Regimiento 14, bueno, es decir, en el Arsenal en su momento, en el Tercer Cuerpo de Ejército, presentando los problemas que nos ocasionaba todo esto, y en la CAL, que estaban las tres Fuerzas Armadas, decide incorporar forma cooperativa. Pero, al llegar el proyecto, ya con la forma cooperativa en el Banco Central, nos fijan un año de plazo con capitales mínimos. Es decir, que si nosotros no hubiéramos tenido conciencia de integración, que es lo que estábamos planteando hoy entre todos los distintos movimientos, realmente quedábamos fuera del mercado, porque tenía un año de plazo. Y ellos pensando, dicen, ¿cómo se van a poner de acuerdo esta gente? Si nadie ha podido hacer un tan poco tiempo, ni las sociedades privadas a veces, por cierto, intereses se discuten meses y años a lo mejor para lograrse integrar. Y nosotros un año logramos más de 50 bancos en todo el país. El CREICÓ es un ejemplo. 44 cajas de crédito en Buenos Aires se unieron para lograr constituir el capital que exigía el central y manejarse ya integrado como un banco. Un banco cooperativo, siempre con la forma cooperativa. Imagínate vos, para ponerse de acuerdo 44 cajas, 44 presidentes, 44 administraciones distintas, políticas distintas, también financieras, porque en general, de acuerdo a los barrios, del lugar que estaban, las cajas originaban también su programa de crédito, su programa social y todo lo demás. Bueno, todo eso se logró. ¿Por qué? Porque había conciencia en la gente. Por eso nosotros insistimos en lo que es la educación cooperativa. Hay que tener plena conciencia del momento. Y esos momentos, cuando llegan estos tiempos de crisis, cuando vos estás convencido y tenés fuertemente arraigado el sentido de pertenencia a la entidad, lógicamente que hace todo lo posible y te multiplica para que las cosas se sobrelleven de tal manera que no afecte el movimiento. Claro, claro, se entiende. Y en la década del 60, cuando surge la caja de crédito a nivel local, ¿por qué surge o cómo surge? Y surge por una necesidad también, la misma que estábamos comentando. No había financiación para los pequeños y medianos comerciantes, para el alma de casa, para los empleados. Y la caja nace por las asociaciones vecinales. Antes de esa necesidad, y se ve cómo nos agrupamos. Se agrupan y después un conjunto de excelentes participantes, ya de dirigentes, desarrolla la caja en un nivel importante. Por ejemplo, yo inicio en el año 68, 69 como suplente. Participo activamente en el consejo. Y nosotros, después fui tesorero hasta la fusión que logramos con alma fuerte para lograr el Banco SICOR. Pero en ese periodo, nosotros compramos, fuimos acumulando en inversiones inmobiliarias para poder sostener bien la caja y sostener el capital, porque se desvalorizaba si uno hace la inversión en ese tipo, con el excelente que teníamos. Fíjate vos, que días pasados, hablando con un socio de aquella época, que está en el mercado de abasto, me dice, che Sebastián, ¿cuántas capitalizaciones hicimos? Porque la gente venía aportando capital, acción y todo lo demás. Digo, bueno, pero está reflejado en el edificio frente a la plaza, que hoy es crédito. Eso lo compramos cuando éramos nosotros inicialmente caja y crédito, como si, con el año 81, compramos ese edificio con un esfuerzo extraordinario de todos los aportantes de la gente del Río Cuarto. Fíjate vos. En la calle Buenos Aires. En la calle Buenos Aires, al 45, al 47. Así que estamos ahí, eso nos consolidó de manera tal que cuando fuimos, salimos, dejamos el local de la calle Sobremonte, que estábamos más o menos al 1000, y nos venimos allí, triplicamos la operatoria. La confiabilidad de la gente del Río Cuarto fue tan contundente que realmente, y aparte, nosotros tuvimos que multiplicar el ingreso de gente, preparar mejor la entidad, pero nos sorprendió la adhesión. Había mucha confiabilidad. Y después, en el proceso del 90, que nos obliga a hacer fusiones permanentes, que eso hay que destacarlo también, fíjate vos que el capital, cuando Cavallo inicia su proyecto económico de concentración del sistema financiero de acá del 90, privilegiando el ingreso de bancos extranjeros, que fue lamentable, llegaron a ocupar más del 50% de los depósitos del país, nosotros, detrás de ese gran esfuerzo, logramos sobrevivir, fusionándonos primero con el Banco Local de la Provincia de Buenos Aires, también cooperativo, después formalizamos el Banco Argencoc, y después en el año 97 concretamos ya la integración total con CréditCoc. Pero todo ese laxo de prácticamente 5 años, lo hicimos con el esfuerzo, no solamente dirigente de los empleados y funcionarios, sino también con el apoyo incondicional de nuestros socios. Si no hubiera habido conciencia, nosotros no estaríamos hablando hoy de aquí, fácilmente. Sebastián, nos queda hablar sobre la actualidad de la filial del banco, sobre la actualidad del Banco CréditCoc a nivel nacional y la posición en el marco de la coyuntura nacional. Te invitamos a hacer la última pausa y... Bueno, con mucho gusto. Hacemos el último descanso aquí en Nexo, ya volvemos con más diálogo con Sebastián Tonnelli. Retornamos en Nexo, en diálogo con Sebastián Tonnelli para continuar abordando las temáticas de la economía social y el cooperativismo. Y como lo decíamos previo, Sebastián, ¿cuál es la actualidad de la filial del Banco CréditCoc, de la filial Río Cuarto? Bueno, primero un pantallazo, te lo doy en general. El banco está ubicado en 18 provincias en este momento, estamos en localidades que no hay banca, no hay ni banca nacional, ni provincial, ni privada. Estamos nosotros haciendo un buen servicio. Y, por ejemplo, de aquí hasta Almafuerte prácticamente no hay ninguna entidad privada. Estamos ocupando ahí, estamos con Gigena, Almafuerte, antes teníamos más filiales, lamentablemente el central nos obligó a cerrar Elena y Berrotarán y Los Cóndores, en su momento de fusión que te comentaba. La filial está cumpliendo una performance importante, tenemos una excelencia en la gerencia a cargo de Sergio Carrascosa, los funcionarios que lo completan y el personal. Estamos encaminados a afianzar lo que es el desarrollo dentro de la comunidad, es decir, toda la parte social la estamos comentando. Tal vez de paso te digo que vamos a estar presentes en la Feria del Libro. Una vez más. El Banco, el Instituto Municipal de Fondo Cooperativo, vamos a estar acompañando también estas muestras de libros. Y bueno, nuestra función es justamente desarrollar aún más nuestro servicio en la pequeña y mediana empresa, porque nosotros nos nutrimos de esa gente, de las pymes, de las MIPE, pymes, y después todo lo que sea las relaciones con toda aquella gente que está empleada en relación de dependencia. En eso se nutre. No trabajamos con ninguna multinacional, el banco no depende de ninguna gran empresa. Y el banco tampoco, no hay ningún grupo económico, como es una cooperativa, nosotros estamos como consejero a don Oren, como está el presidente, como todos los demás. Quiere decir que tenemos ese sentido de servicio que hemos practicado toda la vida, y en ese sentido somos los que insistentemente integramos gente joven en la Comisión de Asociados para que la formación de ellos vaya a la misma proyección que nosotros necesitamos. Y bueno, en todas estas cuestiones de lo que sea el apoyo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, resaltado no por nosotros, sino por los propios socios que usan el departamento exterior, el banco es el número uno en cantidad de operaciones, no en montos, porque las multinacionales trabajan con su banco, pero sin servicios. Número uno en cuanto a la calidad del servicio que estamos diciendo. Nosotros al socio que quiere exportar, lo asesoramos, podemos producir, de acuerdo con él, una integración en la empresa con gente con conocimiento acabado que tiene el movimiento en la fundación del Banco Crédico, se instala la empresa, desarrolla la empresa en el sentido de la productividad, en el sentido de los PAC que pueda armar para exportar, procuramos los mercados, estamos con una relación internacional muy importante en todo el mundo, y de esa forma, acá hay firmas locales que trabajan nosotros a través del comercio exterior con una satisfacción muy grande, que permite hacer el desarrollo de las pymes en esta impronta que están pidiendo exportación. Entonces, el banco ya, desde siempre, desde la década del 90, a pesar que ahí fue, los demás bancos acotaron mucho este departamento, nosotros lo desarrollamos plenamente, y es una gran satisfacción, entre otras cosas. Y a la vez tenemos, SegurCot, una cooperativa de seguros, que es del conjunto del movimiento, Cabal, la tarjeta Cabal propia, tenemos también Turismo Cabal, financiamos paquetes turísticos a través de esta cooperativa también, y tantas otras cosas que el movimiento ha ido realizando, a través también del Instituto Municipal de Fondo Cooperativo, en búsqueda justamente de ser más abarcativo en los servicios que tenemos, siempre con la misma idea. Y la idea también es la rentabilidad mínima necesaria, que significa que nosotros, si hubiésemos aplicado las tasas de interés y los costos de los servicios que aplican los bancos privados, podríamos haber fácilmente duplicado la rentabilidad que tenemos. Tenemos la rentabilidad mínima y necesaria para desarrollar la entidad y tener la posibilidad también de integrar los nuevos sistemas de tecnología. Hasta ahí llegamos. Es decir, que el ahorro que producimos con este criterio es muy importante en los bolsillos de todos nuestros socios. Sebastián, hablabas antes de la Comisión de Asociados. ¿De qué se trata esta Comisión de Asociados? Bueno, anualmente, como va a pasar ahora en octubre, nosotros acá tenemos más de 3.000 socios. Se invita, con el padrón que tenemos, a los distintos socios que quieran participar en la Comisión de Asociados. Formalizamos la Comisión de Asociados. Una vez al año tenemos una Asamblea General del Banco como cooperativa. Y de aquí van cuatro titulares y cuatro suplentes a representar a la filial de Río Cuarto en la Asamblea General del Banco. Claro. Que lo hacemos anualmente. Así que, bueno, esa es la forma. Entonces, una vez que el socio ha prestado conformidad, se integra a la Comisión de Asociados y allí empieza, estamos divididos en secretarías de trabajo, distintas secretarías que comprenden las actividades muy específicas. Nosotros controlamos la gestión de los funcionarios, controlamos que la política del banco se lleve a cabo tal cual como está programada, controlamos el gasto y controlamos las distintas gestiones a través de lo que te comentaba recién de los servicios que tenemos. Pero la vez también hay una Secretaría de Relaciones Institucionales que se dedica, junto con la Secretaría de Educación Cooperativa, a realizar eventos que promueven no solamente lo que es la intimidad del banco, sino también que promueve la cultura, el desarrollo de la economía, charlas sobre distintos temas que interesan a la comunidad. Sebastián, por último te consulto cuál es la lectura que realizas sobre la coyuntura nacional y en ese contexto cuál es el posicionamiento que debiera tener el movimiento cooperativo. Bueno, mirá, nosotros, de acuerdo a la experiencia de vida, ¿no? Sí. Yo te comenté que hemos pasado bastante. Decimos que este plan es un plan similar al de Martínez de Hoz, es idéntico. Por más que lo quieran dibujar, maquillar, vamos a una instancia y lo estamos viendo a diario con las medidas que se van tomando, primero, que el sistema financiero no está en el servicio del desarrollo. cuando vos manejás una economía con altas tasas de interés muy difícilmente que vaya a desarrollo porque los costos no los pueden absorber las pymes. Nosotros tenemos tasas diferenciadas, parcializadas y asesoramos a la gente si realmente el crédito puede ser viable o no para su emprendimiento para que no tenga después problemas en el futuro. Pero, en realidad, no se condice con lo que tuvimos hace una etapa pasada, sino que están acotando el mercado interno, están apuntando a disminuir la capacidad de ingreso de los trabajadores que es grave porque eso disminuye la capacidad de desarrollo del mercado interno y eso es fundamental para un país. Y volvemos a la etapa de la División Internacional del Trabajo que ha definido un país productor de carnes, grana y todo lo demás con algo agregado y eso es lo que se trata y nada de industrialización. Lo estamos viendo a diario y como, en alguna medida, son temas que todavía mejor en general la gente ha empezado a visualizar ahora en este tiempo, en estos meses, pero que se vaya agudizando porque la política es esa, concentración del sistema financiero, concentración en grandes empresas y el resto de las PYME y MIPE, imagínate vos, con el tarifazo. ¿Qué PYME puede manejarse con sus costos? Claro. Con el tarifazo, con el costo financiero y todo lo demás, ¿cómo hace a mantenerse en un mercado interno que va disminuyendo y depende del mercado interno? Y esa es la definición política que tiene esta gente. No han venido justamente a desarrollar tal cual como le hicieron en el discurso que iba a haber un mejoramiento importante en la vida de la gente argentina. No, no, eso no es así. Tal es así que han congelado las paritarias. Es decir, no hay paritarias. No hay paritarias. Cuando antes se discutía libremente y vos podías rezar si te de la diferenciación de la inflación. Han multiplicado la inflación. Vos sabés que la inflación es una traslación de fondos. Nada se pierde acá. La plata no se pierde sino que cambia de mano. Los que nos sacan a nosotros van a parar a los grupos concentrados. Eso es así. Así que bueno, en definitiva estamos preocupados con esto. Por eso nosotros decimos que ante esta contingencia el movimiento tiene que producir las integraciones de las distintas ramas para poder sostener nuestros servicios y nuestras actividades a pleno. Sebastián, muchísimas gracias por nos llevarte la historia. Muy amable. Nos hemos quedado sin tiempo. No, por favor. Ha sido muy amable. Y vamos a ir atentos a las actividades del Movimiento Cooperativo y del Banco Crédito en particular. Sí, sí, sí. Justamente a través de la revista Acción que ya te prometí que te lo voy a alcanzar. También tiramos 100.000 ejemplares cada 15 días en donde se reflejan las actividades también de nuestra ciudad en cuanto al movimiento cooperativo y todo lo demás y temas de suma importancia para los lectores. Muchas gracias. Sebastián Antonelli y con él llegamos al final de este programa de Nexos. El encuentro para mañana como siempre 16 horas por la pantalla Unirío TV. Muchas gracias. Gracias. Gracias.